Quería comenzar el programa con un comentario, con un comentario que bien podríamos titular Tres Preocupaciones, porque venimos marcando que a diario tenemos un gran foco puesto en la salud, otro gran foco informativo en la cuestión económica, con la deuda incluida, ahora con el dólar, después vamos a sumar algunos comentarios que hizo ayer el presidente de la nación al respecto, y la tercera preocupación, que creo que es la que mira más hacia el futuro en todo caso, es la preocupación política. Y esa preocupación tiene que ver con que ya desde hace un tiempo se nota que en los países que están gobernando sin tener el Congreso funcionando, entre paréntesis, hoy van a volver las sesiones, también después lo vamos a comentar, pero los decretos presidenciales, se da acá, se da en España, se ha dado en Francia, ocurre prácticamente en todos los lugares del mundo, pueden tener mayor o menor poder de acuerdo al grado de discusión que tienen esas decisiones tomadas de apuro por la necesidad sanitario. Lo que parece ser ampliamente preocupante es que esa necesidad sanitaria se transforme en oscuridad política, porque si se gobierna a puro decreto solamente para tratar de disfrazar la emergencia, para ser autoritarios y que las instituciones no funcionen, verdaderamente se está entrando en un camino bien pero bien difícil de transitar, sobre todo porque va a ser muy difícil de salir y porque le va a sumar a todos aquellos que pretenden que el autoritarismo se instale muchísimos argumentos. La verdad que el presidente pega golpes sobre la mesa, se queja del dólar, pero el decreto que el lunes pasado él mismo firmó y que hoy por hoy, lo ven en la tapa de leer la nación, es preocupación también de la oposición. Dijimos el lunes que era un decreto que le daba amplios poderes al jefe de gabinete. En realidad se los da a él mismo, porque el jefe de gabinete es su brazo derecho. Y esos amplios poderes tienen que ver con la distribución de partidas, con el manejo discrecional de las cuestiones económicas. Es verdaderamente avanzar sobre la constitución. Es un decreto que prácticamente borra al Congreso, lo deja de lado. Y esa sombra de autoritarismo es lo que verdaderamente me parece que es de grave preocupación. Y es de grave preocupación también que haya un montón de gente cercana al gobierno que probablemente quiera aprovecharse de esta situación para imponer alguna ideología diferente, pensando inclusive en un cambio constitucional. No sería el momento, no sería la mejor situación para dar el debate. Si esto se plantea, mano militar y verdaderamente va a ser verdaderamente grave para la República. De allí la preocupación. Esto podría llegar a transformarse en una cuestión artera, en una cuestión entre demencial y para fanáticos. Y me parece que el país no está ni anímicamente, ni humanamente, ni tampoco económicamente capacitado en este momento para avanzar al respecto. Ahora, si se quieren aprovechar todas esas debilidades para imponer un régimen, verdaderamente allí estaremos todos más que complicados. Bueno, de allí entonces las tres preocupaciones de este primer comentario del programa.